Navidad Ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad rock Navidad Navidad, Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock, un cascabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad rock La Navidad rock, la Navidad rock, una canción Y ya la cantar Y ya la cantar Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal, requesor, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche, donde va a mirar el pastor De llevarme y a cuidarte, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Esta noche nace un niño, iño, blanco, rubio y colorado Ado, y ha de ser el pastordito, quito Para cuidar al ganado Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel Toca, toca la zapomba, dale, dale al alquiler Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel Toca, toca la zapomba, dale, dale al alquiler La Virgen se fue a lavar Los pañuelos a una fuente Y le dijo a San José Cuida al niño, no despiertes Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel Toca, toca la zapomba, dale, dale al alquiler Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel Más el niño ha despertado Y ha comenzado a llorar Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel La Virgen es panadera, era Y San José carpintero, era Y el niño recoge astillas, guillas Para coger el cuchero Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel Toca, toca la zapomba, dale, dale al alquiler Zumba, zumba al pandero, al pandero y al rabel Toca, toca la zapomba, dale, dale al alquiler Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus motos de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus motos de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus motos de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus motos de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus motos de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus motos de alegría va anunciando él